Hola que tal soy Marcela Tavera de Femara presentándoles el último vídeo de la serie comida rápida hoy nos tocará pintar la hamburguesa espero les guste dale like suscríbete y no te olvides darle click a la campanita para las notificaciones empezamos recordarás que nuestra composición fue blanco entonces aquí yo delimité mejor nuestro nuestro proyecto central que es la hamburguesa vamos a colocar ahora el tono sophie con pincel en seco vamos a cepillar muy bien la parte superior y la parte inferior del pan para la parte media vamos a utilizar el tono indian recuerda dar dos o tres capas de pintura y no se te olvide secar entre cada una para la parte del jitomate estoy utilizando el tono rojo vamos a dar también dos capas de color recuerda secar no se te olvide aquí es importante comentarles que como estamos manejando varios pasos en un mismo proyecto en este caso la hamburguesa tiene varias capas entonces vamos a estar quitando y poniendo nuestro esténcil continuamente en algunas ocasiones no te va a cazar muy bien así es de que tú tienes que buscar en algún momento acomodar lo mejor sale para esta parte yo ya puse una capa de color en este caso para la lechuga vamos a utilizar el tono salamandre dos capas también y para el queso estoy utilizando el tono cupcake recuerda a seguir acomodando tu esténcil porque te puede fallar en sobre todo en las orillitas sale ya que nuestros tonos están bien vamos a empezar con la luz vamos a empezar con el pan vamos a colocar un poquito de tono cupcake en el centro de abajo hacia arriba sobre todo en la tapa y en la parte de abajo también vamos a colocar un poquito de esta luz ahora con un tono que es diferente este es el tono hormiga este es un café un poco un tanto rojizo vamos a empezar muy bien toda todo todo el límite de la parte de arriba trata de utilizar más que nada el esténcil y solo vas metiendo poco a poco para ir esfumando ese color y en la parte de abajo lo vamos a hacer abajo de donde va a ir nuestra lechuga para darle sombra a esta parte sale para enfatizar un poquito más la sombra ahora vamos a meter con un pincel un poco más delgado tono chocolate vale resaltamos un poco más la luz ahora con tono blanco antes de meter las sombras vamos a cepillar un poquito dentro de cada uno de los elementos con tono blanco utilizo un pincel delgado o de diámetro corto colocamos ahora los detalles de cada elemento vamos a empezar con el jitomate como tenemos una base roja vamos a colocar un rojo un poco más intenso voy a colocar el indian en estos diseños que vienen del otro lado de nuestro esténcil vamos a rellenar muy muy bien ahora toca el turno al queso para darle un poco de sombra vamos a utilizar el mismo tono hormiga en la parte superior para darle sombra debajo de lo que es el jitomate y en la parte inferior vamos a meter un poquito de blanco ahora nos vamos con la carne aquí vamos a utilizar el chocolate vamos a ir ubicando nuestro esténcil para que quede bien casadito en aquí me sobra un poquito en la parte de abajo donde va la lechuga pero lo que me interesa es sombrar bien la parte de abajo del queso entonces lo estoy colocando precisamente en ese lugar con tono chocolate y después lo voy a subir para que me cuadre o me case en la parte de abajo del queso ahora toca el turno en la lechuga vamos a sombrear algunas partes de todo el contorno con un poco de tono militar para los detalles del jitomate vamos a volver a colocar nuestro esténcil y vamos a dar luz y sombra en algunas partes con chocolate y tono blanco coloca la luz en el centro de la parte más larga y chocolate en los extremos ahora vamos con los detalles de la lechuga vamos a colocar nuestro esténcil y con el mismo tono militar vamos a rellenar cada uno de estos espacios vamos a resaltar un poco más la sombra y en algunas partes vamos a colocar un poquito de tono chocolate para todos los diseños que trae nuestra lechuga vamos a hacer lo mismo que hicimos con el jitomate un poquito de chocolate en algunas partes y un poquito de blanco para resaltar la luz ahora sí la parte final que es el ajonjole vamos a enfatizar un poquito más la luz con tono blanco colocamos nuestro esténcil y con tono chocolate vamos a rellenar todos esos ajonjolíes que vienen en la parte superior ahora vamos a secar muy bien porque vamos a sacar un poco de resplandor volvemos a colocar el esténcil y ahora con un pincel de diámetro corto vamos a meter un poquito de luz no en todo solo en algunas partes y ahora continuamos con nuestra luz vamos a utilizar nuestro pincel de 3 sobre 0 y con la pintura blanca tipo tinta vamos a meter algunas lucecitas para darle más viveza a cada una de las partes de nuestra hamburguesa listo pues así nos queda nuestro proyecto ahora vamos a continuar con el detalle final vamos a utilizar nuestro esténcil de hamburguesa y vamos a colocar con tono blanco simulando que nuestro fondo es como una pizarra entonces vamos a simular que estas letras están pintadas o están escritas con un gis muchas gracias por acompañarnos en esta serie de comida rápida espero te haya gustado no se te olvide suscribirte síguenos en nuestras redes sociales facebook e instagram nos vemos pronto y